Este 27 de julio iniciaremos en todos nuestros recintos el segundo semestre 2020. Las matrículas se efectúan del 13 de julio al 8 de agosto. Recuerda, protejámonos todos tomando las medidas de seguridad ante el COVID-19. Yo me cuido y tú te cuidas. Esto es un mensaje de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense Huracán.